Hoy Andaba Explicaba teoría, te sentía, te olía, te miraba Que gualicho tomamos que nos mata de ganas Empezando la noche se nos hace mañana Que ocultos poderes hechizan el aire Nos vuelan las manos, se quema la tarde Música Hoy ojeaba noticias frescas y aburridas Reseñaban el día pero no nos nombraban Lo ocultaban Hoy paseaba y sentía que jodido el destino Se pasaban las horas y no estaba contigo Que aburrido Que gualicho tomamos que nos mata de ganas Empezando la noche se nos hace mañana Que ocultos poderes hechizan el aire Nos vuelan las manos, se quema la tarde Música 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 Música